El partido en verdad fue muy duro, pero gracias a mi equipo, ellos no perdieron, no bajaron, siempre arriba y así pudimos ir avanzando poco a poco y haciendo las carreras. Bueno, en verdad me pidieron muchas curvas, lo traje con muchas curvas y rectas afuera. ¿Qué pensaban luego de tener tres hombres en base, llegaron dosados? ¿Qué pasaba por la mente de ustedes? Porque parecía que el juego seguía, ¿no? Bueno, Luis Portillo de tercera base me dijo, esto no puede ser, ¿cómo va a ser posible que nos hayan hecho dosados y los dos de la misma manera? Pero, ¿qué más? Entonces vino Joel, yo exigí y anotamos y ganamos el partido. Joel, se te dio la oportunidad dos veces, la primera fallaste, la segunda, bueno, la revancha y pudiste dejar en el campo a Lucabima, ¿no? Háblame ese batazo. Ese batazo fue muy emocionante porque yo sabía que venía con recta y le esperé y dio el batazo. ¿Una recta? ¿Estabas esperando un batazo hacia allá, quizás un batazo hacia el jardín izquierdo? No, estaba esperando el batazo hacia el derecho y yo sabía que le iba a dar para allá porque la estaba esperando. ¿Qué adoro? Sí, ahora estamos más confiados porque nos tienen que ganar dos juegos seguidos y eso es casi imposible. ¿Por qué? Casi imposible porque nosotros tenemos mucho equipo y lo que veo de los equipos ya le hemos ganado. Sí, es correcto. Bueno, el picheo abridor de ellos nos mantuvo a raya todo el juego. Los jugadores nosotros no podían descifrar los picheos de él. Lamentablemente, bueno, cometieron un error ahí y nos pudieron, pudimos acercarnos a dos carreras en el quinto inning. Y al salir el abridor de ellos, los relevos, nosotros sabemos que los relevos no iban a podernos parar. Alejandro, segunda victoria y obviamente falta una, ¿no? Pero ya como que más calmado ya pensando en lo que pudiera ser ese partido el domingo. Esta victoria es importantísima porque tienen que derrotarnos dos veces el domingo. El béisbol hay que jugar, la pelota es redonda, pero es difícil que podamos perder dos veces. Pero de esta manera nosotros damos con los pies hoy en la tierra, sin confiarnos de nadie, esperando el ganador de mañana hasta el día domingo y jugar nuestro juego y con el favor de Dios ganarnos un solo partido el día domingo. ¿Cómo preparar a los muchachos para ese partido, Alejandro? Bueno, como te dije anteriormente, nosotros también hemos trabajado psicológicamente con ellos. Una profesora de origen cubano nos está ayudando 100% con ellos, nos está ayudando todos los días. Ella se encarga de preparar al equipo en ese aspecto. Y yo sé que ellos están preparados para esto, este juego difícil y mucho más que vengan por el camino. ¿Quién abre el domingo el primer partido? El día domingo tendremos pensado abrir con Jorge Ceballos. Jorge Ceballos es un pinche que ha ido a competencias nacionales, incluso mundiales. Vamos a esperar que nos salgan las cosas bien.